Música ¿Está grabando? Hola, mi nombre es Scar Como, y bienvenidos a Jackass Ay Dios mío Esto es Jackass Tengo años de no hacer esta vaina Ay, chulo, me c*** Me c*** Sabe, sabe Voy a arriesgar, ¿tengo años de no hacerlo? No, hey, no, brother Pero tiene que, pero tiene que quitarse de ahí ¡Vamos! 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 ¡Estoy bien! ¡Se te caigo el cabello! ¡Oh, Dios mío! ¡No, intentes esto en casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!